Música Si la luz de la ciudad suele impresionar a todos los que llegan por primera vez, más aún a los que dependen de ella para trabajar. Así lo han destacado hoy los 90 acuarelistas que quedaban asombrados con esa luminosidad presente en toda la ciudad. Un factor que jugaba a su favor y no han querido desperdiciar durante una jornada que ha estado marcada por el tinte cultural. Las visitas a los diferentes bienes patrimoniales de la ciudad finalizaban en el Monte Hacho con un pícnic acuarelístico en el que han disfrutado de las espectaculares vistas y de esa luz que ya está grabada en sus respectivos lienzos. Maestro, ¿qué tal? A bit you. ¿Qué tal? A bit you. A bit you. Gracias por ver el video.